Gracias a Alejandra Guadio y a Gemena Ferreiro que nos invitaron a participar de esta mesa. Escribí unas palabras para presentar el tema que se podría resumir en colecciones e instituciones. Sepan disculpar si se torna un tanto didáctico, pero entiendo que está bien en un contexto académico y por ende me parecía importante introducir ciertas definiciones en torno a la idea de colección y de institución. Hay una infancia de las colecciones. Como saben, en francés es aquel que no habla. Puede balbucear, pero no comunica. Por lo tanto, se entiende que una colección entra en su madurez cuando pudo tomar la palabra. Coleccionar no es per se un acto político. Según el diccionario, coleccionar no es más que formar un conjunto ordenado de cosas por lo común de una misma clase y reunidas por su especial interés o valor. O sea que tan solo el goce de coleccionar algo sería coleccionar. El gesto se convierte en un acto político cuando uno sabe lo que colecciona y por qué lo colecciona. Una colección pública, o privada pero accesible al público, es una memoria cultural. O sea, una memoria histórica que pretende introducir significado y que por decisión transforma material histórico en un hecho físico y espacial. Si en términos de Harold Bloom coincidimos con que el canon organiza el cosmos, se entiende que formar parte de un recorte es un lugar legitimador. Hay algo de eso que se colecciona que no entró todavía en el basurero de la historia. En Arqueología del Saber, Foucault escribe que toda colección es un sistema de enunciabilidad, a través del cual la cultura se pronuncia. Dicho de otro modo, el presente se define por el pasado que se archiva y se recuerda, porque recordar es una actividad vital y humanizadora. Se puede decir que toda institución encargada de guardar una memoria cultural, sea pública o privada, está atravesada por tres ejes de interés interconectados. El primero es un interés por el pasado mismo de la institución. O sea, una historia del yo institucional lo que daría una memoria auto-histórica. El segundo es un interés en la memoria de la realidad exterior, sea social, nacional, etc. Y el tercero es un interés atravesado por el propio tema de estudio, en este caso sería el arte en sí. O sea, podemos decir que una institución está atravesada por esos tres ejes. La tensión y movilidad, o sea, la parte viva de toda colección, surge con la necesidad de abarcar nuevos relatos históricos posibles. Porque no nos olvidemos que toda memoria cultural no es otra cosa que una narración. Una narración que se construye constantemente y que define nuestras identidades. Por ende, es algo muy frágil, en tanto la capacidad de significar del mundo es inagotable. Se podría decir que lo importante de una colección no es su rigor histórico, sino el sentido que la narración crea retrospectivamente. A una colección se pueden asociar dos principios rectores básicos y distintivamente representativos de dos tipos de memoria cultural. A una forma la podríamos definir como memoria espontánea y a la otra como memoria activa. Una colección a modo de memoria espontánea es una colección que acumula recuerdos, o sea, objetos que van a ser salvados por su valor afectivo. Es el caso particular de buena parte de las colecciones privadas. Pensemos, por ejemplo, en el Museo del Prado, que es solo una colección de pintores, o sea, los pintores que a los reyes preferían. O sea, es más un museo de pintores que de pinturas, de nombres más que de obras. Es cierto que en el caso particular del Prado uno podría forzar un recorrido por los avatares de España, su pasado, sus preferencias, etc. Pero es una colección típicamente efectiva. Alcanza a convencionar que posee más de 100 obras de Rubens. Otro modelo de memoria espontánea podría ser el caso tan particular de Warburg y su colección organizada por afinidades morfológicas y semánticas. Por el contrario, como decíamos, la memoria activa es una memoria que implica acción, entendida en términos en los que los define Anna Haren en su famoso ensayo Labor, trabajo y acción. O sea, una colección implicada con el acto de recordar por ende los objetos serán salvados como información. Pensemos en la colección enciclopédica de los siglos XIX y XX o en la colección que se propone explicar, por ejemplo, la historia de la pintura. Es verdad que ambos modelos, el afectivo y el informativo, se entrecruzan especialmente en las colecciones de arte. A diferencia de lo que podría ser, por ejemplo, una colección pública de minerales, como el caso del Museo Amuin, o la colección de numismática nacional, que son claramente solamente informativos. La función entre estos dos modelos de memorias posibles sucede en la colección de arte, entre otras cosas porque una colección de arte es siempre un conjunto inacabado, sin forma definitiva. Esta incompletud supone un riesgo. De no ser organizado bajo cierto criterio, llamémosle curatorial, se caería en una acumulación vacía de una multitud de objetos indeterminados, dando por resultado una memoria cultural amorfa, o sea, un nifunifa. Otro de los acechos de esta construcción parecería ser la velocidad con la que se mueve la información que no da lugar al desarrollo de una representación cultural estable, en tanto la memoria, como dijimos, se construye con el pasado, en el presente. Parecería quedar entonces de inmediato en defase, ¿no? Todo es pasado muy rápido y es una de las consecuencias intrínsecas del capitalismo tardío. Nos estamos acostumbrando a consumir la cultura y a descartarla inmediatamente. El sonido de época, digamos, no es otra cosa que una juxtaposición feroz de fragmentos constantes contrapuestos. Esto en sí no es ni bueno ni malo, pero entenderlo es clave para orientar el mundo que nos toca regular. Para que no desmadre. Al fin y al cabo, de eso depende que no nos lleven puestos, porque como sabemos, nada garantiza que la Argentina como la conocemos sobreviva otros 200 años. En ese administrar, entonces, está la paradoja, porque serían estructuras que cambian según quién las maneja. Volviendo a Foucault, para él, los museos son heterotopías, donde el tiempo se acumula incesantemente. La misma idea de crear un lugar que colecciona y organiza todos los tiempos, pero que se sitúa fuera de él, es típica del pensamiento ilustrado, que entiende a la cultura como un universal. Y yo implícita, dice Foucault, su negación. La cultura de la modernidad es un instrumento de dominación. Aquí podemos decir, para Farciendo Lefebvre, el museo público, como el Estado, es un espacio que sólo se puede instituir y mantener mediante el ejercicio de la violencia. En este sentido, estamos viviendo un momento de distinción enorme entre lo que son las instituciones y las prácticas concebidas por artistas. Y es claro que los artistas vienen urdiendo las más variadas estrategias para escapar a estas dinámicas, o al menos ponerlas en evidencia y cuestionarlas, sin incluso esa crítica a una de las características de lo contemporáneo. Pero el problema de esta vía, como señala Ketty Kurchow, es que la institucionalización constante de los gestos artísticos de vanguardia anula todo su impacto emancipatorio. Dicho de otro modo, la producción creativa de las mismas instituciones favocitan los marcos de resistencia. En el proceso actual que estamos viviendo, ya no son los artistas decisivos del presente, quienes simplemente produciendo arte deciden la composición del canon, ya sea revisitándolo, discutiéndolo, revisionándolo. Ya no son los propios artistas quienes lo mantienen en movimiento con nueva vida en sus propias elecciones. Citando a Gamerro, en literatura uno puede decir que cuando Joyce decide basar su lice episodio por episodio en los de la odisea, no solo está diciendo que la odisea sigue siendo un texto que está vivo y que debemos leer. Está haciendo que lo sea. No porque la odisea esté viva yo escribo el Ulises, sino más bien al revés, porque yo escribo mi Ulises la odisea está viva. Esa potestad que en literatura sigue estando en manos de los escritores es la misma que parecería que los artistas fueron cediendo o perdiendo en las visuales para quedar en manos de las instituciones. Veas el caso de Bianchi, por ejemplo, en el Mamba, al organizar la cosmogonía de relaciones bajo la tetera de la colección del museo, es un caso que vamos a ver hoy, o artistas que decidieron ser ellos mismos instituciones legitimantes, como el caso de Cuicas, Gobi o Laguna. Los casos que vamos a compartir a continuación son, a mi entender, posibles respuestas de esta instancia del presente, porque si lo contemporáneo está estrictamente atravesado por la legitimación institucional, la exigencia o intervención de nuevas instituciones es una de las más poderosas herramientas que podemos concebir. Estamos acá con Nancy Rojas, Santiago Villanueva, Javier Villa y Guadalupe Chirotarra. Y cada uno de ellos va a mostrar su experiencia en ese intercambio entre arte e institución, no, 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 vamos a empezar por el caso de Nancy Rojas. Nancy nació en Rosario en 1978 y es curadora, ensayista y docente de la área de la Fundación Cisneros para Profesionales del CIMAM y la Fundación de Antorchas también del Fondo Nacional de las Artes. Realizó numerosos proyectos de investigación performativos y de curaduría en instituciones públicas tanto en el país como en el extranjero. Y casi todos la conocemos por un hecho capital que es que en el Museo Castandino Macro de Rosario desempeñó la curaduría general entre el 2012 y el 2013 y estuvo a cargo del área de colección del museo desde el 2004 desde el 2011 así que bueno llevó adelante el programa de adquisiciones desde ahí así que bueno vamos a escuchar el trabajo de Nancy. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchísimas gracias por la introducción. Bueno, la idea es presentar una mirada sobre algunos proyectos curatoriales que se desarrollaron en el Museo Castandino Macro. yo trabajé en la institución entre el año 2003 y 2016. Bueno, en principio cuando empecé a trabajar era no pertenecía a la institución sino que lo hacía desde afuera y colaboraba en el programa de adquisiciones. En ese momento era un programa inaugural a mi modo de ver porque lo que intentaba desarrollar ese programa era una mirada digamos bastante federal sobre el arte argentino contemporáneo y además trabajar esta idea que es bastante radical y que mencionaste Martín que es la legitimación como el lugar que cumple un museo a través de su colección desde el punto de vista de la legitimación como de repente la institucionalización del arte contemporáneo en la Argentina todavía estaba como en un proceso transitando un proceso que no se sabía hacia dónde iba no había un museo como el Macro que existe hoy hoy hay otros museos de arte contemporáneo pero en ese momento en el año 2004 fue un museo que se instaló y diría también a nivel internacional como instaló un nuevo panorama y eso se daba en el marco ya digo en España estaba abrió en el mismo año no, perdón en el año 2005 se abría el MUSAC también pretendiendo formar una colección que tuviera una mirada no sólo centrada en los grandes nombres del arte contemporáneo sino en los artistas que estaban produciendo en presente y entonces bueno este museo ubicado en la ciudad de Rosario empezó a pensar digamos cómo en principio pensar en lo local en los artistas rosarinos cómo a partir de una gestión que fue la de Fernando Farina que ingresa en el año 1999 a trabajar yo acá muestro dos fotos que están se ven bastante mal porque son fotos tomadas de manera analógica están escaneadas una es la exposición inaugural del museo digamos con la colección histórica que se llamaba presencias reales la curó Fernando Farina y María de la Paz López Carvajal y una muestra que se llamó 34 ARC me pareció que estaba bueno pensar en un paradigma pensar por un lado dos cuestiones paradigmas con los que se piensa una colección curatorialmente y por otro lado pensar como en la temporalidad porque me parece que es interesante ver esto ya casi pasaron décadas yo voy a tomar casos en principio de 2000 de este año 1999 hasta el año 2008 voy a dejar en suspenso los próximos 10 años y me voy a detener un poco más en una muestra que curé recientemente con Roberto Echen en el Castañino que se llama Derrames temporales de una colección y que un poco me parece que genera esta mirada más circular sobre la colección me parece abre distintas discusiones esta muestra discusiones que tienen que ver con esto que se estaba planteando en el museo a principios del siglo XXI bueno estas dos exposiciones creo que son por un lado esta idea de lo inaugural que se inaugura cuando se inaugura algo hoy vemos inauguraciones muestras que se inaugura cuando se inaugura una colección una muestra con una colección para el museo en este momento fue importante porque había estado cerrado durante unos años y se abre con dos muestras una histórica y una contemporánea con obras de artistas rosarinos la mayoría de los artistas contemporáneos que participaron en esa muestra no estaban en la colección y entonces ahí empieza a generarse esta pregunta la del vacío que para mí es un paradigma bastante central en la formación de colecciones institucionales ¿qué es lo que falta en una colección? pero ¿qué es lo que falta en términos del presente? digamos en el presente ¿qué es lo que el museo no está incorporando? y me parecía que estaba bueno pensar en estas fases inaugurales el otro paradigma para mí es el de la el teatro yo le diría teatro de la reserva digo teatro porque es como una puesta en escena que desarrolló justo en la apertura del macro en el 2004 se lo invitó a Román Vitali a curar la primera muestra junto con el equipo curatorial y Román además de hacer un guión con las obras de la colección que en ese momento serían alrededor de 200 300 obras yo no me acuerdo bien pero la colección se fue incrementando bastante rápido digamos entre el año 2003 y 2007 se incorporaron alrededor de 400 obras y Román en este momento trabajó en el piso 7 con esta instalación que además ponía digamos jugaba un poco con el borde entre la obra el proyecto curatorial y la obra de artista era también una obra de él o era visualizada como una obra de él pero además era una obra de él que estaba conformada por obras de esa colección y que estaban desembaladas no se mostraban en las paredes ni como proyectos sino que se mostraban como piezas de una reserva esta puesta en escena parece que también habla de un deseo de totalidad que es como lo contrario ese vacío como la utopía de la totalidad es otro de los paradigmas que mueven o movieron en este caso en esta experiencia de formación de la colección movieron todos los programas que se desarrollaron en ese tiempo como que había una necesidad de incorporar de visualizar de irse hacia los márgenes también ver lo que estaba pasando en presente pero también ver lo que estaba pasando más allá de Rosario de Buenos Aires y en ese sentido se incorporaron distintas escenas en esa colección Mendoza artistas de Salta artistas de Patagonia artistas de Córdoba bueno el otro paradigma diría es como acá bueno cuento un poco lo que fue esta acción que se hizo que fue la fiesta totémica hay algo que pasa hoy que hoy digamos esta muestra hoy por ejemplo no sería posible porque hoy los digamos las reglas con las que trabaja el museo en términos de conservación hacen que una fiesta con una obra en el centro de la fiesta sea imposible de visualizar de poner en escena una obra en el medio de un baile esto era nosotros habíamos incorporado la obra de Julia Positsche que se llama Triada que es esta y Roberto Elchen decidió hacer una fiesta totémica hacer como un culto a esa pieza y esto sucedía en el año 2005 o sea habían pasado pocos meses de la inauguración del macro y por supuesto lo que generó esta esta muestra esta experiencia curatorial fue puros problemas porque por supuesto la conservadora la fiesta se fue de las manos o sea había como teníamos que estar todos alrededor de la pieza para que nadie la toque circulaba alcohol en la fiesta entonces me parece que ahí el museo puso en juego una cuestión que es como esto de la moral la regla la norma ir por fuera de la norma incluso generando problemas dentro del mismo equipo con los directores del museo esto es algo que hoy es imposible de pensar pero que de alguna manera reflejan este otro paradigma que es la de un museo en construcción la de una fábrica en construcción que por momentos es inestable que se estabiliza todo el tiempo que se puede caer esta colección se podía destruir en el mismo esta obra podía estar destruida en el mismo día en el que se exhibía curatorialmente de esta forma y el riesgo el riesgo como clave bueno en ese mismo año se desarrolla la primera semana del arte hoy justo la semana que viene se inaugura la quincena del arte o sea que habla mucho del paso del tiempo y también otro ejemplo de esto de ir por fuera de la regla llevar la colección hacia afuera que es otro de los paradigmas que a mí me parece que está bueno para pensar hoy con las colecciones que es el gran afuera de las colecciones el adentro y el afuera de una colección que es lo que tiene una colección pero que es lo que hay también afuera de esa colección que también tiene que ver obviamente con el vacío pero tiene que ver con el borde y con cómo esa colección se activa por fuera de un museo o sea no solamente digo puede ser a través de las redes puede ser a través de llevar las obras a otros museos de hacer intercambios bueno en este caso el proyecto trataba sobre bueno la semana del arte invita a todos los espacios de la ciudad tanto institucionales como no institucionales a recibir alguna obra de la colección yo en ese momento formaba parte de un colectivo que se llamaba Roberto Vanguardia que sucedía en esta casa que ahora es el taller de Mauro Guzmán hacíamos exposiciones y bueno y nosotros pedimos obras de los 90 de los 90 digo el discurso este no de las obras de Rojas pedimos la obra de Feliciano Centurión que es la que se exhibe acá y una obra de Omar Esquiliro que no nos la entregaron por una cuestión de tenían miedo de que le pasara algo a la pieza pero si nos entregaron esta frazada de Centurión la obra llegó a la casa con la conservadora bueno por supuesto se montó y demás la gente que pasaba los coleccionistas sobre todo nos decían no podemos creer que el museo les preste una obra a un espacio de arte a un espacio independiente y nosotros lo que hicimos fue trabajar con la ficción de un artista de los 90 Rosarino que era Iván Saché que en ese momento por supuesto nadie sabía que no existía le inventamos un currículum hicimos una obra y trabajamos también con un video enfrente de la obra que se ve acá muy chiquitito el televisor en donde se mostraba a un perro comiendo una frazada comiendo una frazada que es como si fuera la de Centurión bueno esto el gran afuera de una colección y como se activa una colección hacia afuera otra forma de activarla fue en esta instancia en esta primera semana del arte llevando las imágenes de la colección a la calle a través de estos carteles de estas gigantografías como una especie de publicidad de la semana del arte pero también se veían las imágenes de las obras bueno se hicieron intervenciones en el aeropuerto en las en distintas distintos locales de la peatonal anécdotas millones porque por ejemplo una obra de Claudia Fontes en Arredo que es una tienda de ropa de ropa de cama se exhibió en la vidriera los dueños se enojaron la sacaron de la vidriera y al otro día la obra forma parte de la tapa del diario y los dueños estaban enloquecidos con que nuevamente vuelva al local por supuesto bueno miles de anécdotas con respecto a esa primera semana del arte que por supuesto también no se volvió a repetir de esa forma porque fue caótica en ese sentido después otro de los cuestiones otro de los paradigmas es la edición como acción y que tiene que ver con esto de la legitimidad darle legitimidad a una colección es también editarla curarla pero también publicarla a través de un libro que pueda relevar relevarla historiográficamente porque para que se hagan estos catálogos hubo que hacer investigaciones sobre todas las obras muchas de las cuales perdón muchos de los artistas no tenían mucho material digamos bibliográfico sobre el que nosotras pudiéramos trabajar y entonces hizo un trabajo de investigación muy interesante porque nos permitía digamos trabajar realmente con los artistas en la investigación hacer entrevistas trabajar con otras herramientas muy diferentes a las que se trabajaba por ejemplo con la colección histórica bueno acá yo muestro las dos caras la colección histórica y la colección contemporánea los dos libros uno se publica en 2004 y el otro en 2007 el otro paradigma bueno acá yo puse el macro los ha visto era el el eslogan con el que se presentaba esta muestra que se llamaba macro extraterrestre y nosotros acá pensábamos mucho en la rareza de la rareza del arte contemporáneo que el arte contemporáneo es algo raro una de las cosas además eso era lo que nos decían muchos de los visitantes del museo que iban a ver la colección y muchas de las inscripciones en el libro de firmas muchas por supuesto que eran ataques al museo a la forma directa a los curadores a los educadores pero también había reflexiones en muchas se repitía la palabra rareza entonces dijimos bueno cómo mostrar esta rareza cómo hacer una muestra con esto y decidimos convocar al museo un museo que es un museo o el museo de los ovnis en victoria que quedan entre ríos y en el marco de eso pensar en cómo la colección se podía activar de nuevo pero ya ahí pensando en un artista en presente la convocó a Verónica Gómez a que desarrollara un proyecto Verónica desarrolla una investigación que se llamó estudios acerca de la presencia alienígena en victoria y sus alrededores y esa obra ese proyecto ingresó en la colección la idea era que además de producirla ella la pueda incorporar la pueda creo que fue a través de una donación al museo y desde ese momento bueno la obra formó parte de la colección y el último de los paradigmas que me parece que está bueno pensar y que es como yo diría ya un cliché de pensar en el arte contemporáneo como un work in progress pero la realidad es que pensar en una donación como un work in progress era realmente inaugural en el museo en el macro y en otros museos no conocí otro proyecto institucional que se animara a eso a que el artista pudiera hacer una donación hacia el infinito esta obra que se llama bueno donaciones is a work in progress tiene una primera faceta que es en 2008 el artista dona una serie de piezas algunas de las cuales son estas y sigue incorporando piezas con el tiempo de hecho ahora se incorporó hace unos meses en la última exposición del macro se incorporaron nuevas piezas entonces bueno eso deja abierto que es una colección y también como esa colección lee los paradigmas del arte contemporáneo del presente bueno para ir al último al último de los de los ejemplos y dejé como esta zona como más para contar el proyecto más reciente que es derrames temporales de una colección itinerarios para volver a pensar la génesis del arte contemporáneo argentino es una exposición que se desarrolló este año empezamos a planificarla el año pasado nos convocaron a Roberto y a mí que los dos habíamos trabajado todo este periodo del museo y lo que nosotros dijimos es bueno vamos a trabajar con algo que nos está pasando ahora que es ya somos docentes de arte contemporáneo en distintos espacios él en la universidad y yo en una escuela que se llama Escuela Musto y una de las cosas que nos preocupaba era esto de revisar el arte contemporáneo con relación no solamente a la colección en sí o sea esos vacíos esos paradigmas que mencionaba antes sino con respecto a los momentos en los que fue incorporada esa colección ¿no? qué pasaba en los 80's qué pasaba en los 90's qué pasaba en los 70's y entonces una de las secciones más fuertes la central diría yo se llama afuera y era pensar lo que no se había incorporado ¿no? por ejemplo en los años 70's el grupo cucaño el siluetazo bueno traje estos dos ejemplos solamente la sala estaba acompañada también por piezas de registros de Tucumán Arde manifiestos más que nada me interesaba señalar esto de que por ejemplo con cucaño nosotros decidimos trabajar y pese a que no estaba incorporado no formaba parte de la colección pero sí hicimos un trabajo de convocar a uno de los artistas hacerle entrevistas que nos preste el archivo y trabajar con esta utopía ¿no? bueno ahora el museo tiene que incorporar a cucaño ¿no? y ese es un sueño que nosotros instalamos en la muestra y que creo que se va a hacer efectivo porque la persona que presta los archivos dijo que no tenía ningún problema en que toda esta documentación ingrese al menos como copia digital entonces bueno planteamos ese deseo el deseo que nos movía a nosotros a que esa colección siga creciendo después los solapamientos que es algo que nos pasa con esta colección ¿no? de repente los 80 esta idea de las décadas ¿no? por eso los derrames temporales y nos hacia afuera del tiempo no pensar cronológicamente la colección pese a que después terminó siendo un poco así en el montaje por una cuestión creo que más bien didáctica pero acá lo que intentamos es superponer los 80 con los 90 a ver qué pasaba con estas obras mezclar a Liliana Maresca con Oscar Boni con Centurión bueno hay obras acá justo la sección 90 con Benito Laren Fabio Casero Bumier Mayer y pensar digamos como de repente una década no es solamente los 80 los 90 sino que es como un derrame temporal en donde no se sabe bien qué pasa y entonces lo intentamos trabajar desde la visualidad más que de la problemática de las décadas después ¿cuántas décadas es una década que planteaba lo mismo pero más en términos de crítica institucional acá sucedía que en los salones de los años 90 de los años 80 y de los 90 los ingresos en general marcaban o al menos en los catálogos aparecía un nombre que figuraba en los primeros premios durante 5 años el mismo nombre el mismo artista incorporado ganando los primeros premios y entonces eran obras típicamente pinturas de los 80 se incorporaban también algunas piezas escultóricas y bueno las exhibimos enfrentadas a piezas que se incorporaron mucho tiempo después inclusive fuera de estas décadas en los años 2000 2007 como por ejemplo Terror de Juan Carlos Romero enfrentando lo que adquiría el museo en ese momento con lo que adquirió después en la etapa del programa de incorporación es un poco para poner en crisis acá está Roberto bailando en la sala bueno y llegando hacia el final Sin Disciplinas que es una zona en la que revisamos directamente la historia del arte de Rosarino dijimos bueno cuando fue el primer Salón Sin Disciplinas fue en 1995 y exhibimos el catálogo y exhibimos el primer premio que fue adquisición de Claudia del Río y junto a estas obras exhibimos lo que a nosotros nos parecía que en la colección más allá de la temporalidad digamos más allá de la década del 90 cuando fue exhibido ese primer Salón Sin Disciplinas correspondía ese paradigma ¿no? Lo Sin Disciplinar aparece obviamente en la obra de Graciela Carnevale El Encierro en obras de Federico Peralta Ramos en Ana Gallardo también en Claudia Fontes bueno habían otros otras artistas que incorporamos en esa sección después de Seu y Diferencia que tenía que ver con un poco con recorrer algo de la historia de estas incorporaciones leer lo que sucedía con la recepción de ciertas obras en el momento en que eran incorporadas o previamente a que fueran incorporadas esta obra de Mónica Castañoto esta obra de León Ferrari y esta obra de Mauro Guzmán generaron en 1999 97 y 2007 distintas situaciones digamos de enojo impacto social ¿no? que recae mucho en general en la iglesia y desde ese momento es como que ya en el museo creo que no se generaron más situaciones de ese tipo ¿no? estoy cerrando y luego perdón la última bueno sí ya estamos en las últimas bueno la la muestra incorporó también dos secciones una perdón una sección dedicada a las mujeres artistas nos parecía que era una obviedad hablar de la del feminismo desde digamos en el contexto de lo que se está discutiendo en el presente sobre el feminismo pero encontramos este catálogo que se había exhibido en el 1996 y tenía una lista de alrededor de 60 mujeres artistas rosarinas que nunca muchas de ellas nosotros no conocemos y mostramos solamente la lista ¿y cómo la encontraron en el catálogo? buscando nosotros para hacer esta muestra relevamos toda la biblioteca desde los 70 hasta y apareció tirado ahí apareció ahí no tenemos imágenes de la muestra gracias Nancy te tengo que cortar porque el tiempo en televisión es tirado te agradecemos si pero igual después volvemos preguntas pero si me encantaría que cierre pero nos vamos a quedar muy cortos para las presentaciones de todos igual ya esta era la última sección que termino con esta imagen que no se escuchó y entonces bueno con eso quería decir vamos a hacer un aplauso generalizado por cada uno buenísimo nos va a tirar tiempo así por ahí no nos queda lamentablemente nos quedan 45 minutos pero los 3 como ven vamos a tener que ser muy exigentes con los 15 tenemos 10 de folle que son más menos 10 como la inflación que había en un proyecto fuerte gracias seguimos con Santiago Villanueva probablemente todos lo conozcan nací en Azul hace muy pocos años es artista, curador, docente y uno de los mentores no solo del nuevo Museo de Energía de Arte Contemporáneo la ENE sino del reconocido ciclo de exposiciones Bellos Jueves en el Museo Nacional de Bellas Artes este año recibe una beca Rugenford para trabajar en la colección de arte latinoamericano del Tate Modern en Londres y es docente además en la materia de estudios curatoriales en la Universidad Nacional de las Artes una en el Centro de Investigaciones Artísticas también ambos en Buenos Aires Santiago seguramente nos vaya a hablar de seguramente de la experiencia en el Bellos Jueves y en la ENE y algo más hola buenas tardes a todos gracias Martín por la presentación y gracias a Jimena y Alejandra por la invitación también y en un principio la invitación fue a otra mesa que es una mesa que va a suceder mañana que un poco trabaja entre la intersección entre artistas y curadores entonces la idea de mi presentación es tratar de combinar esos dos roles no decepcionarlos con eso pero quería empezar sobre todo con una acción que queda un poco por fuera de estos proyectos entre el 2014 y el 2015 trabajé como curador en el Museo Nacional de Bellas Artes concretamente en el ciclo que mencionaba Martín que es el ciclo Bellos Jueves que más tarde voy a presentar pero quería mencionar un hecho concreto que sucedió a finales de 2015 ya hacia finales de la gestión de Marcela Cardillo cuando internamente le mandé una carta a ella a su despacho pidiéndole que solicite al Ministerio de Cultura de ese momento la posibilidad de mediante un decreto nacional cerrar la colección del museo terminar de colección de coleccionar que la colección termine en el 2015 y que el museo no tenga la posibilidad de incorporar ninguna pieza más les voy a leer un cachito muy muy cortito de un texto que es un texto muy adolescente y muy maduro pero y que tiene cuatro páginas así que solo les voy a leer un pequeño párrafo y hacia mediados del texto decía ¿cuándo se detiene una colección? ¿cuándo un museo deja de coleccionar? ¿es su vida institucional parte de la colección? en esta instancia es pertinente preguntarse si la colección del MNBA necesita un reordenamiento más allá de su exhibición en salas si necesita pensar nuevos grupos asociaciones contrastes entre sus objetos que reposan en las reservas pensar su patrimonio también equivale a pensar su edificio generalmente un problema común a numerosos museos es la falta de espacio y en relación a este proyecto a esto el proyecto de ampliación el MNBA está en principio contenido en un edificio que tiene ciertas implicancias históricas e ideológicas que deben pensarse continuamente y es por esto necesaria la participación activa de artistas que problematicen el edificio y lo separen de su mera función contenedora esto era un extracto de esa carta a la que obviamente la directora respondió negativamente parte de la idea de este proyecto que a su vez lo considero un proyecto como parte de mi práctica artística era terminar de pensar las colecciones como colecciones que siempre están en falta que tienen baches y que deben completarse la idea de cerrar la colección del Museo Nacional de Bellas Artes implicaba pensar el museo de un rol completamente diferente al que se venía pensando y pensar la colección desde ese lugar sobre todo dos implicancias que eran la implicancia temporal es decir generacional y la implicancia geográfica que tenía el Museo Nacional de Bellas Artes cerrar la colección permitía pensar un museo desde un rol completamente diferente al que venía pensando en ese momento y ya no era en algún punto una corrida a contratiempo que tenía el museo de siempre decir no faltan obras de los años 60 no faltan completar artistas de los años 90 siempre un problema de falta sino era empezar de nuevo a pensar un museo en este sentido les voy a presentar cuatro proyectos muy brevemente donde trabajé con la idea de colección desde diferentes lugares y siempre desde un lugar más propositivo siempre todos estos proyectos tienen más que ver con observar qué sucedía en ese momento en la ciudad de Buenos Aires o en Argentina en general y qué de la forma de la obra de arte o qué de la forma de la exhibición o de la curaduría podía responder a esa situación por eso un poco me interesaba presentar estos dos roles tanto el del artista como el del curador porque en un punto la obra de arte habilita en su forma formalmente a decir cosas o a invadir ciertos espacios o a enunciar ciertas prácticas desde un lugar completamente diferente al que puede ser la curaduría y en conjunto también entonces estos proyectos están en esa intersección el primero que les quiero presentar es esta imagen que ven en la pantalla donde trabajé la idea de coleccionar como destrucción coleccionar también es destruir y fue un proyecto que presenté al salón del museo Castanino que fue en el año 2012 lo presenté como proyecto el salón tenía la posibilidad de presentar proyectos y presenté esta creación de un nuevo museo que era el museo del fondo del río Paraná que de por sí era un proyecto que se presentaba al salón entonces tenía la implicancia de esa obra la idea eje de este museo era comprar una serie de obras una serie de obras vinculadas a artistas del litoral o vinculados de alguna manera con la provincia de Santa Fe y encontrar el lugar adecuado para esas obras pensar cuál sería el museo ideal o la reserva ideal o el espacio de conservación ideal para esas obras compré varias obras por Mercado Libre que eran accesibles a mi economía si obras de 500 600 pesos en el 2012 y la idea fue encontrarle este espacio el río Paraná el río Paraná es como muchos sabrán para el grupo litoral y para un montón de artistas de la provincia es un eje central en la conformación de las obras sobre todo de los años 50 40 60 entonces la idea fue crear un museo en el río Paraná y concretamente en el fondo del río Paraná en sí la acción consistió en un primer momento en sumergir esas obras al río con una especie de bautismo de esas obras exhibirlas en el museo en su estado de deterioro para que puedan ver un poco ese proceso de cambio material de las obras y finalmente tirarlas al río definitivamente donde iban a conservarse hasta el final de sus días acá un poco de nuevo como decía entraba la idea de destrucción un museo que destruye su propio patrimonio que destruye las obras que quiere incorporar entonces adquirir es destruir en un punto pero también trabajaba con otro eje bastante central para mí el punto de comprar estas obras en mercado libre también habilitaba a acceder a obras y pinturas sobre todo porque pinturas grabados y dibujos era el eje del primer núcleo de esta colección habilitaba a estar próximo a obras que habían comprado la clase media en los años 60 sobre todo con un tamaño similar al que vende la foto más o menos 60 por 40 máximo 90 centímetros y eso también desafiaba una idea de la obra de museo para mí era importante pensar el museo del fondo del río Paraná como un museo de algún modo del gusto de la clase media de esos años 60 y desaparecer la idea de la obra de museo vinculada sobre todo al salón nacional que durante muchos años estuvo en límite de medida mínima que era uno por uno más o menos entonces de alguna manera era revisar también qué obras ingresaban al museo si el mismo museo le daba a esas obras un estatuto que les permita hacer obra de museo es más usualmente todos usamos esta es una obra de museo vamos a una exhibición y decimos esta muestra debería estar en un museo dando esa categoría pero en este punto pensar la colección pensar una colección de esa mirada y de esa circulación de obras de esta clase media de los años 60 me parecía mucho más interesante que pensar en las obras con ese supuesto estatuto de museo este proyecto en el salón ganó el primer premio y por lo tanto los primeros premios del salón de Rosario se incorporan a la colección y en un punto es un punto de contacto con la obra de Leopoldo también porque la pauta con la cual ingresa este proyecto a la colección del museo Castanino Macro es que yo puedo seguir donando estas obras constantemente al museo del fondo del río Paraná con el solo hecho de avisarle al museo y avisarle a la colección de Castanino Macro que esas obras van ingresando y con la responsabilidad de hacer un registro también de esas diferentes acciones entonces concretamente en la colección de Castanino Macro hay un pendrive que tiene toda la documentación de este museo que va cambiando y se va actualizando hasta el momento solo hice dos lanzamientos a la incorporación de las obras al museo la llamaba lanzamientos porque tenían de algún modo alguna relación con la coloración del canal de García Uribur lo pensaba dentro de esa lógica sesentista pero concentrado en esta tradición marginal de pintura litoraleña que me interesaba y por otro lado también pensaba mucho en la idea de que destruir en este punto era visibilizar el llamado de atención sobre la destrucción siempre visibiliza y estas obras que estaban circulando en Mercado Libre a precios irrisorios para el mercado del arte contemporáneo de algún modo me interesaba visibilizarlas desde este acto de sacrificio de destruirlas materialmente entonces de algún modo había una última posibilidad de ver esas obras antes del lanzamiento definitivo al río voy a hablar voy a hablar de otro proyecto ahora también está vinculado a un premio que fue el premio Petrobras en el año 2011 que era un premio que realizaba la Fundación Arteba y que ahora en este momento ya no se hace más pero se seleccionaba en ese momento un cierto número de proyectos al cual se les asignaba un monto de dinero en ese momento eran 12.000 pesos argentinos y mi proyecto el proyecto que presenté al premio Petrobras consistía inicialmente en utilizar el total de ese monto inicialmente era utilizar los 12.000 pesos para comprar una obra en la feria y donarla a un museo concretamente el museo López Claro y Azul que era la ciudad donde yo había nacido y que era un museo en el cual me formé en un punto en el cual vi un montón de exhibiciones hice mi primera muestra individual había una relación afectiva con ese museo y de alguna manera la idea era hacer esa operación mimetizándome un poco con algo que sucede habitualmente en Arteba obviamente la compra de obras pero a su vez con lo que eran los matching funds que eran programas de adquisición de obras y donación a diferentes museos que siempre en esa línea de museos obviamente estaban los museos más importantes del país siempre había tanto el Museo de Arte Contemporáneo el Macro o el Museo Nacional de Bellas Artes o el Museo de Arte Moderno algunos de provincia también pero nunca esos programas llegaban concretamente a un museo como el Museo López Claro de Azul finalmente por 12.000 pesos me fue casi imposible conseguir una obra en la feria sobre todo yo quería una obra histórica que muestre el pasaje entre la figuración y la abstracción en los años 50 y eso fue imposible de conseguir entonces fui a galerías empecé a recorrer galerías de la calle Arroyo y me fui por fuera un poco del proyecto que había presentado y llegué a la galería Hoy en el Arte una galería que recomiendo mucho y Teresa Nausman que era su directora no sé si actualmente sigue siendo supongo que sí me ofreció un bajo precio por esta obra de Anselmo Piccoli un artista Rosalino excelente y de algún modo ahí despertó ese interés por lo litoraleño en mi práctica en los museos finalmente fue el secretario de Cultura el intendente de Azul la directora del museo lo que es claro a recibir esta obra a la feria Arte Bá e ingresó ahora en la colección del museo y está exhibida de alguna manera este proyecto intentaba intervenir desde otro lugar era qué posibilidad tiene una obra al ingresar a una colección de cambiar la totalidad de la colección existente pensaba un poco en esa pregunta cuando un objeto ingresa a una colección la modifica completamente o convive con esas obras ¿qué sucede con ese ingreso? era más una pregunta que una respuesta y la colección del museo de Azul era casi en su totalidad figurativa pintura figurativa proveniente de los salones municipales entonces me parecía que es un acto bastante provocativo incorporar este pasaje de Piccoli que se deconstruía y se volvía casi una abstracción geométrica así que ese fue concretamente el proyecto mimetizarme dentro de la práctica de la donación que es algo que habitualmente conforma las colecciones sobre todo conforma un montón de colecciones públicas en Argentina bien no sé cómo voy de tiempo bien perfecto me va a sobrar ahora quería presentar brevemente un extracto del proyecto del museo La N ayer estuvimos hablando para los que estuvieron en la charla de Claudio Iglesias sobre este proyecto y brevemente es un proyecto que surge en el 2010 como comentario a la situación institucional de Buenos Aires el nombre completo del museo es Nuevo Museo de Energía de Arte Contemporáneo y surge por la ausencia del Museo de Arte Contemporáneo en Buenos Aires un poco la pregunta fue cómo no existe en la actualidad ninguna institución pública que se esté ocupando de coleccionar o de exhibir arte contemporáneo argentino el museo surge como respuesta inmediata a esa situación y sobre todo también vinculándose o poniéndose en un lugar intermedio entre una institución oficial que legitima y un espacio alternativo pequeño barrial entonces era un museo que por un lado tomaba todas las características de los museos que podíamos copiar que más podíamos copiar pero por otro lado trataba de emular un espacio alternativo y ser un espacio donde muestren artistas más jóvenes o artistas que estaban dando sus primeras exhibiciones individuales y por otro lado el otro punto central era algo que decía ayer tratar de cruzar el campo académico con el campo de la producción contemporánea justamente el museo debería ser el espacio donde hay una intersección entre las investigaciones que financia el CONICET y la producción de artistas jóvenes de algún modo era un espacio para imaginar cómo podía ser esa posible intersección este museo pero el punto central y al que quería dirigirme es al tema de la colección del museo de arte contemporáneo que es tal vez el comentario más preciso me parece del proyecto y que es también una colección abierta la decisión fue que la colección que la reserva de la colección del museo de la N sea un disco rígido un disco una memoria ¿cómo se dice? un disco rígido un disco una memoria digital ese era el primer comentario veíamos que las colecciones de museos en Buenos Aires y en todos lados tenían un gran problema con la acumulación y sobre todo colecciones centradas concretamente en objetos piensen que la colección del museo nacional no tiene videos ni obras de audio ni digitales en su colección son sobre todo pinturas pinturas grabados entonces un poco esto venía a respuesta de eso es decir podemos conformar una colección que no tenga límite espacial se pueden entrar cientos de miles de obras en ese disco rígido y nunca vamos a tener problemas de conservación en un punto salvo problemas más precisos de la conservación digital pero no teníamos problemas de humedad ni problemas en relación a lo que implica conservar una pintura y por otro lado no teníamos responsabilidad frente a coleccionar ni una generación ni una geografía así que queríamos eliminar la idea de que un museo colecciona geográfica y generacionalmente en un país entonces la la N tiene este disco rígido que es un espacio infinito pero solo tiene 35 piezas interiormente en los 9 años del proyecto solo hay 35 no obras porque hay archivos hay poesías hay imágenes anónimas hay videos hay instrucciones no es precisamente la obra lo que nos interesa coleccionar sino pensar en un cuerpo de trabajos que de algún modo acompañen difusivamente al proyecto de la N no tenía que ver con representar a nadie sino con una colección que acompañe este comentario en relación a las colecciones y por otro lado el punto importante es que es una colección que prestamos mucho nosotros no tenemos las piezas no tenemos la propiedad de las piezas sino que les damos una carta a los artistas y ellos no ceden los derechos de reproducción de sus obras pero no tenemos la propiedad y por otro lado tienen la posibilidad de retirar la obra de la colección entonces si los artistas se organizan pueden vaciar completamente el disco y en este punto la colección es una colección que a mí me gusta decir una colección espejo porque refleja el lugar que la recibe entonces es una colección que muta dependiendo del lugar que va a ser exhibida y dependiendo de las posibilidades económicas de esos espacios entonces nosotros podemos prestar la colección y tal vez esas instituciones o espacios puedan hacer lo que quieran hacer su propia curaduría o muchas veces nos llaman a que nosotros hagamos una selección concreta de esas piezas acá están viendo perdón se quedan tres minutos ¿de verdad? ¿tres ya? perfecto estamos viendo la colección exhibida en bikini walks en un espacio en México y acá estamos viendo la colección exhibida en un museo de arte contemporáneo en Corea entonces un poco esto lo que quería decir es cómo la colección muta materialmente dependiendo del lugar que le está recibiendo es decir acá teníamos 100 pesos argentinos y acá más o menos 7000 dólares entonces esa colección tiene esa transformación mismo tiene una transformación material dependiendo del lugar donde esa colección se reconstruya y ese es un poco un comentario una colección que puede ser un espejo de la institución que le está exhibiendo no meramente un objeto que se exhibe sino también reflejar las condiciones de precariedad o lo contrario de privilegio de estas instituciones Bellos Jueves en dos minutos Bellos Jueves fue un ciclo que surgió de una situación muy concreta que es eliminar los almuerzos de prensa del Museo Nacional de Bellas Artes en ese momento más o menos salían 30.000 pesos argentinos hablo mucho de números hoy entonces con la gestión que estaba en ese momento pensamos en qué se pueden usar 30.000 pesos vinculado al arte contemporáneo que era un público sobre todo los artistas que no estaban presentes en el desarrollo de la programación del museo entonces la idea fue usar esos 30.000 pesos dejar de comprar anguchitos y dedicarlos a un ciclo de arte contemporáneo en sí me convocan para trabajar en ese ciclo y para pensar qué puede ser ese ciclo e inmediatamente hacía dos años se había publicado el catálogo razonado de la colección del museo nacional de bellas artes y por lo tanto mi idea fue pensar en una especie de catálogo razonado inmaterial y efímero que de algún modo involucre a diferentes artistas contemporáneos que tenían como referencia esa colección a pensar esa colección a esa colección tanto a través de su display de cómo era exhibida esa colección o piezas puntuales que habían sido referenciales o que querían de algún modo evocar entonces estas son un poco imaginen las salas del museo llenas porque traje algunas obras para que vean vacías el ciclo se realizaba una vez por mes el último jueves de cada mes entre las 19.30 y la medianoche es decir el momento en el que el museo estaba cerrado entonces era un ciclo que duraba solo tres horas era una exhibición de solo tres horas que se montaba en esa mañana y se desmontaba en la madrugada del día siguiente y de algún modo recuperó esto trató de por un lado involucrar a los artistas en la investigación de esa colección y en la intervención dentro de esa museografía bastante clásica de la colección pero a la vez interactuar directamente con ese patrimonio sin mover una pieza del display y esa era una de las condiciones esenciales del ciclo que era no descolgar ninguna de las piezas sino tratar de intervenir en esos espacios que quedaban libres no voy a contar todos los detalles del ciclo y todas las partes porque es bastante extenso acá vemos estas obras una intervención de Valentina Liernur una de Amalia Ullmann en el piso de la sala Rococó un video que produjo Laura Códea también para la misma sala y esto era lo que quería centralizarme fue un ciclo que rápidamente logró cierta popularidad de público y más o menos iban entre 3.000 y 3.500 personas en esas tres horas que era un número bastante amplio sobre todo jóvenes entre 17 años y 25 era el cuerpo de edad llegaban hasta 30 y había obviamente personas de todas las edades pero rápidamente la prensa empezó a difundir que el patrimonio estaba en peligro que todo este caudal de jóvenes alcoholizados porque se daba alcohol en las terrazas ponía en riesgo el patrimonio nacional que tantos años nos había costado coleccionar y la nación ya en el segundo año del ciclo es decir en el 2015 sacó esta nota que decía una nota de tapa que llamaba patrimonio quien cuida las obras del museo nacional de bellas artes las obras de bellas artes en peligro y bueno no habrá más bello jueves que el museo nacional de bellas artes pero concretamente quería poner esta pregunta que siempre me interesó mucho porque la respuesta a esta pregunta del diario era si el patrimonio estaba en peligro queríamos poner el patrimonio en peligro del mismo modo que abrir el museo todas las mañanas y cerrarlo a la noche implica un peligro continuo de ese patrimonio involucrar a los artistas y convocar a ese público durante esa hora ponía en riesgo el Van Gogh que es ese bien tan preciado del museo nacional de bellas artes y eso era un poco lo que quería decir que destruir las obras en una colección y ponerlas en peligro desde los lugares que se pueda pensar es una posibilidad para las colecciones públicas gracias 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 Santiago Villanueva seguimos con Guadalupe Chirotarrao Guadalupe nació en Buenos Aires es arquitecta por la Universidad de Buenos Aires con una maestría en Historia del Arte Argentino y Latinoamericano por la Universidad Nacional de San Martín curadora e investigadora del arte contemporáneo estuvo trabajando en el Museo de Arte Moderno también y dirigió durante cuatro años la galería Foster Catena especializada en fotografía contemporánea y actualmente desarrolla su actividad curatorial en la Fundación Clem nos va a hablar un poco de lo que es la experiencia de curar la colección de la Fundación ¿no? sí gracias Martín y gracias a las chicas por la invitación en realidad trabajé como curadora de esta exhibición permanente permanente relativamente no así supongo que durará unos años luego de siete años estuvo curada por Gustavo Vázquez Ocampo esta curaduría la hicimos con Federico Baeza inauguramos a principio de año y bueno fue como una invitación una invitación justamente lo interesante fue que era básicamente trabajar con una colección sumamente particular y ecléctica integrada por obras de artistas argentinos norteamericanos y europeos principalmente que nos permitió acceder a un espectro de problemas y experiencias que fueron muy estimulantes para nosotros como curadores independientes trabajando con una colección privada ¿no? a diferencia de compañeros de equipo acá yo me voy a centrar en un caso particular y tiene la particularidad de ser una una colección privada de una fundación que está abierta al público y que es se puede visitar en forma gratuita y tiene también esa particularidad y sobre todo me voy a enfocar en Federico Clem como coleccionista por haber sido un personaje sumamente interesante para pensar el abordaje de la colección ¿no? por un lado una de las cuestiones más interesantes fue que las condiciones de trabajo en la fundación nos permitieron estar en contacto muy directo con la colección durante prácticamente casi dos años y estar en contacto directo era realmente habitar la fundación habitar su historia habitar esa arquitectura accidentada como sumamente particular de un espacio que era una especie de Watt como de una de los años 60 también ahí estaba la Galería Bonino originalmente que es donde Federico Clem empezó el proyecto de su galería a principios de los 90 que luego se convirtió en la fundación y eso también nos permitió estar en contacto directo con la gente que trabaja en la fundación y algunos de ellos vienen trabajando desde los inicios del proyecto muy cerquita de Federico por lo cual los relatos respecto de la relación de Federico con todos esos objetos y con todas las cuestiones que pasaban alrededor de esa colección estaban presentes en todo el proceso y estuvimos totalmente atravesados por esas historias entonces una de las cuestiones principales fue indagar para nosotros en el personaje de Federico y en el contexto que hizo posible que él también haya tenido ese rol dentro de nuestra cultura porque Federico no solo fue un coleccionista sino que fue un artista un performer y sobre todo una figura mediática que llegó a tener un acceso que prácticamente es inusitado ningún artista visual o coleccionista local ha tenido la llegada pública a través de su performatividad digamos de su acción dentro de los medios masivos que tuvo él entonces de alguna manera para nosotros digamos esta una de las cuestiones que más me interesaba sobre las que me interesaba enfocaron en relación al problema de las colecciones es como una colección y en este caso para nosotros fue como el problema principal nos daba acceso no solo a ciertos objetos y registros y a cuestiones de la historia del arte porque digamos esta colección es bastante ecléctica pero tiene piezas sumamente importantes para la historia del arte contemporáneo y que reúne piezas desde diferentes incluso vertientes artísticas desde el pop el arte concreto el minimalismo metafísica surrealismo es realmente sumamente de transvanguardia italiana informalismo digamos tanto de arte argentino como de arte global como este llegar a conocer estos objetos nos permitieron acceder a todo un sistema de creencias que estaba alrededor de ese contexto de recepción entonces básicamente el punto de partida era pensar en cuál era ese contexto cuál era la memoria digamos cultural que permitió que esa colección se constituyera de esa manera ¿no? más allá de pensar en una curaduría basada en reunir o agrupar obras según asociaciones propias de la historia de las lecturas posibles de la historia del arte ¿no? este voy a tocar si ahí vamos bueno cuando les decía que una de las voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar mínimamente de Federico para quienes no tuvieron no tienen la suerte de conocer el personaje bueno él se popularizó a través de la conducción del programa el banquete telemático que es un programa de cable en el que él hablaba sobre arte que lo hizo lo desarrolló con un crítico Carlos Espartaco y se desarrolló más o menos entre el 94 y el 2002 llegó a tener en el 97 a tres años de haber empezado 4 millones 500 mil televidentes es como un youtuber digamos algo muy impresionante un muy buen youtuber pero esperábamos a la noche esperábamos a la noche sí era hijo de un industrial alemán muy adinerado y de una checoslovaca muy amante del arte que un poco le inculcó el amor al arte y también era una figura sumamente compleja se desarrolló como performer como coleccionista mecenas tenía un programa muy claro respecto de la gestión de su espacio cuando él abrió la galería por ejemplo se puede leer en los catálogos en los anuarios del proyecto que él hacía siempre una introducción firmada por él y él hablaba de un programa muy claro de mundial latinización del arte hablaba de museo global tenía como ciertas nociones que él quería instalar en un momento en que realmente en la Argentina estábamos totalmente desconectados en ese momento particular y a la vez es muy muy controvertido porque a la vez era un personaje que estaba asociado a toda una era una especie de referencia de de la cultura artística oficial ¿no? como ahora voy a me olvidé de las imágenes bueno acá hay algunas imágenes del banquete hay muchas se pueden ver muchas de los capítulos se pueden ver en youtube bueno acá vuelvo un poquito para atrás hablando un poco del personaje él en los 60 había estado vinculado con la nueva guardia del vitela acá aparece en una performance que hace Mazota y Roberto Jacobi que es un happening que rehacen de Carl y G. Schneeman que es Mitch Joy en el 66 y tiene todo un historial de performance también era un cantante lírico aficionado y solía en sus fiestas y en sus eventos participar de esa manera y después en obras teatrales o dirigidas por él ahí creo que está con pero bueno aparte de toda esta es bueno esta es una exhibición de su propia obra que obviamente su fama no fue a raíz de su obra como artista visual en realidad como productor de estas pinturas sí como artista performer pero bueno eso es una lectura que podemos hacer ahora y el tema es que bueno toda esta esta producción también estaba asociada a un personaje cuando decía que era un personaje de alguna manera que conformaba como una referencia de la cultura artística oficial que estaba vinculada con el menemismo él circulaba por circuitos de la política digamos más nefasta del momento que estaba en las antípodas de cualquier tipo de pensamiento digamos intelectual o de o de o de los de la movida artística totalmente desalineado por ahí con lo que estaba pasando a 15 cuadras en el centro cultural rojas por ejemplo ¿no? en el mismo periodo él en cambio lo que hacía era retratar este a esta señora a Samir Talegrán a Marita Fortabat a Susana Jiménez estas fotos son de él fotos que sacaba él que las usaba para sus pinturas esta la encontré ahí pero bueno me detuve no me quiero demorar con esto pero sí me parecía que era importante mínimamente mostrar que era un artista controvertido un personaje controvertido para la cultura artística y que tenía también esta relación como que en él confluye muy claramente como la definición entre los gustos y los valores de la alta cultura y la cultura popular digamos y con todos los él pudo con eso manejarlo de una manera muy particular acá está con el manquete acá está con el manquete aquí vamos llegando al trabajo que hicimos con Federico básicamente para nosotros fue muy importante como rescatar todo este contexto de recepción para acceder justamente a las cuestiones que hicieron posible ese rol y a su vez poder entender dentro de la lectura de las arborrelaciones que no podíamos imaginar si no hubiesen sido tomadas desde esa capacidad que tuvo de juntar todos esos objetos por un lado tomamos como punto de partida cuando digo digamos el contexto de recepción tomamos algunas cuestiones que nos parecían fundamentales de época una tenía que ver con la mediatización del arte contemporáneo era justamente todo el tema de los museos el museo como medio masivo o como lugar de puesta en escena como eso son ideas que él tenía clarísimas digamos como que estaba totalmente alineado y eso se veía muy claramente en la gestión de sus espacios y por otro lado la idea de lo contemporáneo entendido como simulacro y artificio que era una idea también que circulaba mucho en el momento y que tenía mucho que ver con la producción artística de él esas dos nociones de alguna manera para nosotros lo encontramos que atravesaba la vida y también la obra de Federico y la forma de adquirir las obras por esto nos metimos mucho como en el impacto de la época que había sobre las formas de ver y exponer y es como nosotros nos metimos a trabajar sobre los diferentes dispositivos discursivos que aparecían alrededor de la fundación ya sea leyendo los catálogos de las exhibiciones estudiando qué tipo de artistas circulaban también bueno obviamente sobre todo nos llegamos principalmente a trabajar con el banquete telemático como uno de los puntos centrales para ver cómo manejaban el tema de las escenografías cómo eran los guiones y eso nos inspiró básicamente cuáles eran los ejes que articularon la exhibición al entrar a la exhibición pusimos bueno algunos materiales de archivo que ahora está todavía en revisión pudimos acceder a algunas piezas que algunas cosas las mostré acá para entrar en el personaje esta es una primera sala cada sala tiene como ciertos conceptos que la articulan y un poco la ambientación el set hablábamos de set básicamente porque pensábamos como si cada sala pudiese pensarse como una de las escenografías del programa este se llamó Tiempo, Ficción y Utopías en donde ahí nucleábamos un poco algunas partes de los proyectos modernos digamos que están incorporados en la colección y los articulábamos también en relación a algunas obras contemporáneas porque otra parte del programa de Federico tenía que ver con apoyar el arte joven y él desde el 97 se otorga el premio Clem Artistas Contemporáneos y esta es la primera vez también que empiezan a aparecer digamos puestas en relación obras que son parte de la colección y que antes estaban como guardadas esta sala se llama Figura del Artista Medios y Cultura de la Celebridad y nos basamos en la figura del artista como como diviene de alguna manera mercancía a través de de la proliferación de digamos de la mercantilización de la vida y de la autorreflexión del cuerpo él tenía obras digamos por ejemplo estas obras de Jeff Kunz de esa serie Banality en donde Kunz aparece en estas publicidades de su muestra como modelo por ejemplo están compradas en la época en los noventarás realmente muy de avanzada para ese momento también tiene una colección de fotografía importantísima que incluso nosotros uno de los criterios que tomamos principales fue exhibir fuertemente todo el material gráfico y la fotografía y dejamos de lado muchas piezas únicas para exhibir todo un cuerpo de obra que era fundamental dentro de las ideas que estaban alrededor de esta colección y además que estaban guardadas y bueno gracias al trabajo del equipo de conservación dirigido por Cintia Mesa que está acá pudimos exponer varias piezas de un porfolio pop el amor al arte el amor al arte es esto del coleccionista el amor al arte era una de las nociones que aparecía en diversos programas de él con ese ideal de trascendencia en relación al arte y acá nos quisimos armar una escena más fetichista digamos como casi como que hay una pared de joyitas mayormente surrealistas y metafísicas ahí en esta pared y bueno pasamos en cada sala tuvimos como la intención de armar un montaje también bien intencionado y bien claro para entrar en una atmósfera ¿no? como para poder releer estas imágenes vinculadas con estas ideas en esta sala que es como la sala más linchiana trabajamos un poco con mitos digamos con varias obras que incluyen como mitos del universo grecorromano o la imaginería cristiana y los vinculamos también con con algunos desplazamientos en relación a íconos del consumo que aparecen todo el tiempo en la colección y un poco también en relación a a esta idea de vivir el mundo como un lugar de representación y de simulacro todo el tiempo aparece como la idea de teatralidad esta es una última sala que se llama imagen de una imagen y acá rescatamos un poco esta idea de consumo simulacro y trauma acá en realidad incorporando como una una línea más oscura del pop que aparece en la en la colección que no solo a partir por ejemplo de las obras de Warhol que tienen que está esta silla eléctrica o esa Jackie este viuda sino con también aparece un tiene hay una pintura de Minujín del 77 muy particular que está ese retrato sobre una cancha de fútbol y un camuflaje que la contiene como que también esos vínculos entre esos momentos en paralelo nos parecían importantes remarcarlos y lo que hicimos lo que hicimos como que nos parecía fundamental como parte del proyecto fue invitar a artistas a que hicieran un ciclo de visitas guiadas para que pudieran releer todas estas cuestiones y la colección y que incluso los invitamos a que entraran a la reserva de la colección donde hay muchísimas obras más de las que exponemos para que hicieran su intervención y armaran alguna lectura sobre este acervo que seguramente pensamos que los viene interpelando hace muchos años acá está Nancy con Mauro Guzmán que armaron una visita con un Mauro invitó a maquillarse al público a quienes quisieran y luego con una la enunciación de un discurso que iba cambiando de tono y de así con datos casi detectivescos iban apoyando las ideas que aparecían en cada sala también participó un performer que se acostó ahí con John de Andrea más de uno se asustó cuando se levantó esta fue una intervención de Marcelo Galindo y Pablo Carchas que hicieron una categorización de la colección a partir del pasaje del libro del catálogo que se publicó hace unos años de la colección hicieron unas 7000 fotocopias de imágenes que tenían de archivo y que vincularon con cada una de estas categorías entre ellas aparecían por ejemplo maltrato animal valor histórico cero genios de la pintura enunciado sin sujeto mal de época obra falsa con circuncisión pezones ausencia de pezones bueno eran 900 categorías increíble sabes que me contabas que ahora entra el premio Federico Gilemi que van a tener que bajar la montada es impresionante ya lo bajaron ya lo bajaron esta semana y vuelve en febrero no vayan en febrero no sé si querías agregar algo más pero buenísima la presentación para los que no fuimos fue muy establecido para el trabajo que hicieron bueno un par de intervenciones más de Diego Bianchi y Julián Sorter y de Agustina Muñoz y Florencia Rodríguez Giles como una experiencia multisensorial por ahora terminó ahora y bueno el año que viene hablaremos que bueno buenísimas ideas para terminar estamos acá con la cereza del postre con Javier Villa Javier es entre otras cosas un amigo se recibió como historiador del arte por la Universidad de Buenos Aires participó del Apple Curator ah ya está ya reconoce tal cual en Amsterdam pero lo más importante es que trabaja como curador señor del Museo de Arte Moderno desde el 2013 o sea hace muchísimo tiempo no es tanto son 5 años son una eternidad y y bueno fue docente en la Universidad de Italia también y formó parte del colectivo Rosa Chancho fundó en el 2015 que bueno como todos saben quizás algunos o quizás nadie entre otras cosas tuvo un espacio una pequeña institución articulada por artistas bueno damos paso a la presentación de hoy para que pongo play porque me quiero que me robó en tiempo por favor yo me quiero bigotes para poder ser un poco más policía bueno gracias Ale y Jime también amigas hace muchos años bueno esto es una mesa medio de amigos y amigas creo que todos nos cruzamos un poco en los proyectos de hecho voy a empezar con un proyecto no del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires sino del macro Castañino Macro que por suerte estaba Nancy ahí y lo aceptó también estaba Charlie y igual antes quería decirte algo porque viste que el Castañino Macro coleccionó a un museo ¿no? coleccionó a vos y coleccionó a los Leopoldo un work in progress y yo quise donar a un vecino de Rosario a la colección en que no me lo aceptaron ese es otro tema una obra de Rosa Chancho que transformamos a un vecino de Rosario en una obra y le decimos donar a la colección para que el Castañino Macro tenga un vecino como parte de su colección y no fue aceptado siguen bien si quieren y sale a la gente allá bien o sea mi interés por las colecciones públicas creo que empezó en 2004 con un trabajo que hice para que ciertas obras del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires de la sede de Buenos Aires porque hay dos sedes cierta parte se vaya a la sede de Neuquén lo que yo pensé que era un proyecto súper utópico y dije wow mirá estoy no sé estoy mirando 12.000 obras de la colección más importante en nuestra memoria nacional obviamente en su mayoría donada por colecciones privadas o sea ¿no? como que las colecciones ¿no? el gusto de la aristocracia y la burguesía acomodada que se lo pasa al pueblo el pueblo tiene que pagar por el estudio la preservación y cosas pero bueno ese es otro tema pero está sumamente entusiasmado decir bueno mayor acceso a la colección mayor transparencia federalismo etcétera etcétera todo lo que venía implicado y no sé por qué te miro a vos pero y claro para que me diga ahora perdón y bueno nada como investigador en ese momento estaba estudiando y como investigador accedí a un Excel de 12.000 obras nunca accedí a las reservas para mí las reservas del Museo Nacional de Yacarte siempre fueron un misterio es como una fantasía no sé si están inundadas si tienen humedad si hay rata probablemente estén bien pero cuando no puedes acceder como que empiezan esas fantasías y si no sé cuánto ocupa de Libertador cuánto metraje de Libertador ocupa si los autos pasan arriba de Toulouse lo tres la cuestión es que es que bueno nada a partir de ahí empezó un problema en mi cabeza que tenía que ver con el acceso y la transparencia aunque creo que sí hasta hoy en día en 2010-2011 cuando me fui a Holanda vi un ciclo de muestras de Charles Seche en el Banave Museum que un poco me rompieron la cabeza y ahí me di cuenta que me interesaba el tema que él había puesto parte de la colección que no tenía documentos como veraces sobre todo de la Segunda Guerra a disposición del público y pidiendo al público que si tenía documentos sobre esas obras que lo entregue o sea él estaba poniendo joyas como un mondrián en disputa del propio museo como diciendo ok acá hay un hueco no sabemos qué pasó entre el treinta y pico y el cuarenta y qué sé yo apareció este mondrián después no sabemos la procedencia de este mondrián si alguien sabe de algo que venga yo dije wow como que valentía y coraje poner un patrimonio que además es público diciendo bueno hagámoslo transparente hagámoslo la procedencia etcétera a su vez vi otra muestra que tenía que ver con un algoritmo que hizo un artista holandés conceptual que bueno que va a formar parte de esta muestra yo vuelvo a Holanda con un solo proyecto que es un proyecto para una colección pública que es la colección de Castagnino Macro que fue la referencia para mí como generación de una colección contemporánea en la cual me interesaba intervenir o interceder por suerte como decía estaba Carlos Herrera de Nancy Rojas en ese momento manejando la institución ¿no? sí están ustedes dos o para mí siempre estuvieron por ahí y bueno y hago este proyecto que ocupa cinco pisos del museo que empieza con un muchacho del Paraná de Lucio Fontana ahí lo ven medio con una sombra eso es el amanecer sobre el río Paraná es un proyecto que hicimos con Guillermo en el cual bueno cuando yo lo invitaba a Guillermo a que participe de esta exposición fuimos a ver el patrimonio del Castagnino Macro y le dije quiero que elijas o sea la idea de la exposición que llamaba Naturaleza de las Obras era muy simple era tratar de cumplir una utopía de acceso total a una colección pública que nos pertenece a todos o sea ¿cómo podría ser eso? entonces lo invité a Guillermo a que elija una sola obra de la colección y que la trabaje en profundidad él entró al Castagnino y vio al muchacho del Paraná que era lo que te recibía en las escaleras no sé si se acuerdan estaba en la base de madera etcétera y dice quiero trabajar con eso y yo dije perfecto yo quería que trabaje con eso o sea quería que elija la obra más así como una obra simbólica que podía representar una idea de colección fuimos a preguntarle a la gente de patrimonio a ver los documentos que había había como dos ojitas de documentación del muchacho del Paraná de Fontana entonces el proyecto trató en investigar la procedencia de ese muchacho y descubrimos que el muchacho del Paraná estuvo 30 años en el espacio público al lado del monumento a la bandera tenemos documentos y todo tipo de cosas y que en el 77 empieza una campaña en los diarios de que la obra corría peligro que la chave había sido desmembrada que podía ser aprobada que la gente la vandalizaba entonces el gobierno militar de turno decide quitarla del espacio público y llevarla al castañil que forme parte de la colección y después se transforma en esta obra simbólica que te recibe como arma de char de la colección obviamente en esa plaza pública surgió un bar para el mundial del 78 aparecieron dos torres gigantes etcétera lo que ya conocemos de nuestro país entonces el primer sigue siendo medio oscuro ahora se ve bien el primer gesto de este acceso total era un piso donde estaba solo el muchacho del Paraná que es el quinto piso esta obra de Lucio Fontana mirando el río como que era trasladar al castañino y volverla a un contexto más natural de la pieza que el muchacho vuelva a mirar el río desde un costado poético y tratar de densificar una obra o sea que el acceso total en este caso sea el acceso total a la procedencia a la transparencia a la naturaleza al contexto inclusive romántico de la misma pieza bueno esto esto un poco era el siguiente piso de una sola pieza pasabas a esto que era el algoritmo de este artista conceptual holandés vivo que le pedí el algoritmo me lo dio con mucha felicidad y que trabaja sobre exhibir la mayor cantidad de obras de una colección en un espacio determinado que tiene ciertas reglas con cualquier algoritmo ciertas cosas se descartan ciertas cosas no y se empieza a ordenar de acuerdo a los registros de la colección o sea la obra número 1, 2, 3 así y con ciertas reglas vas colgando y en algún punto eso mostraba como una idea de masa o de volumen o de materia que podía tener una colección pública en mi cabeza el siguiente proyecto es un proyecto también de Guillermo fue como un diálogo con él la muestra que es un proyecto de Roberto Eisenberg sobre Roberto Eisenberg él hace una sola serigrafía de un óleo que el óleo se llama Las Reinas después hizo más serigrafías pero de un óleo es esta sola y el proyecto fue buscar en distintas colecciones públicas y privadas las etigrafías de Las Reinas exhibirlas todas juntas con la misma línea de horizonte donde podías empezar a ver distintos grados de conservación distintos enmarcados etcétera como básicamente empezar a mostrar la colección desde otro lugar al potencialmente poder traer la misma obra a distintas colecciones públicas y privadas después había un piso que tenía que ver con esto de pasarse de los bordes y ir más allá de la colección e hicimos una convocatoria abierta para colecciones en Rosario que no sean de arte y exhibimos varias colecciones ahí están viendo una colección de boletos que era muy interesante porque era toda la historia de la inflación porque los boletos tenían su... ¿no? ¿verdad? Sí y atrás era un ingeniero loco que había coleccionado la evolución de las herramientas de toda la humanidad una cosa así impresionante y todo cerrado con la oficina curatorial este espacio se llamaba la oficina curatorial atendía por el curador ahí ven el... bueno tenía un Norberto Gómez ahí en el escritorio que después la gente del museo me dijo que ese estaba en el escritorio de Farina así que dije le pegué un curador y dije como encontré la pieza justa para el escritorio del curador y atrás había dos favarios que fue este artista que se... que deja el arte bala de clandestinidad y muere asesinado o desaparecido o fusilado fusilado a la vez le pedía al macro al castaño macro que ponga todos sus archivos a disposición todos los registros de obras a disposición del público o sea el público podía entrar ver los registros de obras anotarse para ver a un curador los curadores atendían los sábados y el sábado venía el curador con la obra en mano con sus guantecitos blancos y te mostraba la obra que vos querías ver de la colección y a la vez te daban la documentación que había de esa obra yo atendí la última de estas oficinas lo cual fue también como yo en ese momento era curador independiente y fue poner un poco en aprieto a la institución en cierto sentido me acuerdo que la chica que tuvo que trabajar en todos los registros porque obviamente tenía la colección ordenada y todo pero tenés que si lo ponés a disposición del público hay cosas que hay que hacer y había como bastante tensión en el aire pero fue como súper interesante el proceso y bueno a partir de ahí como que hay algunas cosas que resisten siempre resisten como ciertas ideas de la conformación de la procedencia de la transparencia del acceso pero en este caso lo que me pasó a mí que lo que resistió fue Lucio Fontana como en los 10 minutos perfecto fue Lucio Fontana Lucio Fontana fue el comienzo el eje que comienza mi primera muestra sobre colecciones públicas de Magro Castanino y Lucio Fontana es el artista que comienza también la primera muestra que hago en el Museo Nacional en el Museo Nacional en el Museo Nacional de Buenos Aires básicamente bueno ahí ven un Fontana que es un Fontana de la Fundación Cler es un Buki básicamente no el museo no tiene Fontana en el Museo Nacional y y las dos muestras que curé en los últimos años giran en torno a ese vacío digo hablando todos hablamos un poco del vacío y lo que falta en una colección ¿no? esta muestra de la historia de dos mundos giran alrededor de Fontana que para mí es el gran vacío que tiene la colección del Museo de Arte Moderno básicamente porque creo que las bases de esta colección que fueron formadas por Schirri y Parpañoli los dos primeros directores cuando todavía había dinero para adquirir obras desde el Estado y después se completa con donaciones por ahí la más importante es la donación Piroano en los 80 Schirri y Parpañoli compran más que nada informalismo si se quiere mayormente también compran algo de arte concreto algo de los algunos de acá no sé alguna otra cosa algún melea etcétera pero después cuando Piroano dona toda su colección como muy así elegante de arte abstracto de la evolución del arte abstracto ahí la colección del Museo de Arte Moderno de Montserrat se conforma en estas dos líneas estas dos líneas fuertes que tienen que ver con ese pasaje no iría entre la fibra y la abstracción como vos buscabas sino entre una abstracción geométrica y el informalismo entre esta generación de artistas que busca romper con la ortodonía y el marco que busca romper con esas inmóviles con la escultura transformando en la interacción transformando en algo móvil transformando la pintura en la invención yendo más allá de la representación etcétera y esta otra generación que lo que busca romper es materialmente con violencia material a las obras y me parecía que un poco la conexión entre estos dos lo que faltaba el eslabón perdido era Lucio Fontana o sea Lucio Fontana está entre el 40 y el 46 y el 47 en Buenos Aires y discute muchísimo con los artistas concretos de hecho el espacialismo surge casi como semilla de ese encuentro nada tengo acá así como varias citas entre lo que fue sobre todo la como la discusión a través de manifiestos que se dan en el 46 en marzo del 46 Maldonado y los demás invencionistas hacen manifiesto invencionista en octubre Fontana en realidad firmado por sus alumnos Altamira lanzan el manifiesto blanco en la casa de Loza y es es como una respuesta palabra por palabra de Fontana a Maldonado o sea casi como literalmente si quieren después les leo un poco no casi es literalmente una respuesta y la representan la casa de Loza que Loza ya estaba medio como peleándose con Maldonado porque Maldonado ya no quería el marco recortado y pum pam pam entonces me parecía que esta colección donde Piruvano es tan importante que fue obviamente la colección Piruvano curada por Tomás Maldonado meterlo en Fontana era divertido fueron como archienemigos durante esa época durante esos años y realmente me parece que es un eslabón que falta a partir de Fontana para mí Fontana me explica a mí muchas cosas o a partir de Fontana yo trato de explicar muchas cosas del arte argentino que tienen que ver desde con la idea de lo local y lo internacional hasta con cierto trauma material que yo veo en el arte argentino que para mí continúa hasta hoy en día con Fernanda de Alguna cortando canvas cortando telas y para mi vida le han ido cortando telas y Tupantes y cortando telas y no sé Diego Bianchi rompiendo la materia y Luciana Mote cortando sillones y Costa y Boni y Boni hablando de Fontana y Cuica y Jarte como que Fontana es este ser que está ahí dando vueltas en el arte argentino desde un lugar como muy gestual y muy material no tan conceptual como por ahí fue en el arte internacional y a partir de Fontana se me ocurre esta idea que me hace nada esta hipótesis de que el arte argentino tiene unos ritmos materiales donde se asienta como ciertas ideas de la pintura y la escultura y después eso se rompe se violenta o sea a veces lo violentan como la primera fue este informalismo que empieza con esta relación con Fontana la siguiente podría ser experiencia 68 otra cosa totalmente distinta con cuestiones políticas etc rompen todas las obras en la puerta del litera después con la dictadura vuelve la pintura y la escultura la cosa parece una mareja que prende fuego todo que rompe todo etc después vuelve cierta pintura en los 90 miraron formato en rojas etc y después aparece Bianchi y la mota a romper de nuevo como si fuese como un ritmo constante entre momentos que se tienen que asentar ciertos formatos tradicionales o ciertas materialidades y se tienen que romper y eso me permitía a Fontana hacer una lectura pertinente de las bases informalistas de la colección del Museo de Arte Moderno pertinente para lo que yo creía que pasara en la contemporaneidad y por ahí Greco es como la salida si Fontana es la entrada Greco es la salida Greco en realidad es un marco recortado nuevo es como es un marco recortado de la realidad en algún punto al bigodito y terminaba con el Trota que es un Trota que participó en la experiencia 68 que Trota fue uno de los artistas que estaba en ese momento en Buenos Aires y se opuso totalmente a la destrucción y cuando ves la destrucción del litera de esas experiencias lo que ves en el volquete es el Trota este es el Trota reconstruido para la muestra de acá en Proag en el 98 bueno y después apareció o sea así siguió Fontana en mi vida y y por ahí la paradoja tuvo dos expansiones una fue fue temporal que fue la muestra de Dio Bianchi que ya vamos a hablar que como les decía para mí daños la obra que ha salido Dio Bianchi es un huracán de basura que está en la Galería de Belleza y Felicidad como inicia una generación e inicia este problema que yo voy que yo me retrotraigo hasta Fontana entonces para mí Bianchi era muy importante en el pensamiento de la paradoja o sea que por un lado por un lado de la paradoja me voy me expando temporalmente haciendo la muestra de Bianchi y me expando territorialmente en la historia de los dos mundos que es coagulada con Victoria Norton la directora del museo donde bueno logro acá como llevar a Fontana a relacionarse con más obras de artistas concretos porque esta muestra son 100 obras del Museo de Arte Moderno 100 obras del Museo de Arte Moderno de Frankfurt y unas 300 obras de arte latinoamericano entonces expando esta idea hacia Europa hacia el arte latinoamericano donde Fontana obviamente va a ser como una influencia muy fuerte para Eves Klein para Piero Manzoni que son como los padres del arte contemporáneo europeo y la idea cuando lo hice en Europa era como mostrar un camino inverso al que generalmente se conocía que es el de las vanguardias más históricas que es el artista viajando a Europa para aprender lo que los europeos tienen para ir y ver las novedades para no sé contactarse y luego volver y hacer un híbrido eso acá pasa lo distinto durante la segunda guerra Fontana viene acá aprende esta generación que se está cultivando localmente porque no pueden viajar por la guerra y vuelve a Europa a hacer espacialismo e influye a Manzoni influye a tren influye a todo el arte contemporáneo europeo o sea tratar de pelearlo un poquito y es uno de los grandes puntos de Plataforma Arco del año pasado en el que se aborda misa y la curaduría de Beche y Maier intentan sostener a Fontana como un artista argentino en el contexto de Huizca Sebel y Tessi como los cuatro soportes es un mérito enorme lo ubican en la centralidad del arte argentino y bueno después vino la muestra de Diego Bianchi que básicamente entrabas por un pasillo muy inhóspito hacia una sala el pasillo inhóspito era como entrar por las entrañas de la institución entrar por el espacio residual era como el espacio residual de la muestra de Picasso una muestra que fue muy institucional y entrabas por ahí no colgaban cables la luz hacía así era como si fuese que estás bajando las reservas las reservas del museo están perfectamente inordenadas y todo pero pasas por ciertos lugares donde ves caños y cosas no vas pasando porque estás pasando por pasillos un poco ese pasillo representaba un poco esa guía de la reserva que hicimos muchas veces con Diego para hacer esta muestra básicamente hubo una preselección obviamente Diego tiene una preferencia informalista fuerte entonces era el artista indicado para activar esto y llegabas a esta sala donde todo se mezclaba obra de él arquitectura de la vieja muestra arquitectura destruida obra de él obra histórica obra de muchísimos distintos artistas toda colombiana todas juntas y donde hubo mucha discusión pero la idea con Diego era desconocer esos artistas y desconocer esas historias y tratar de ver la colección más como un magma colectivo intergeneracional sin nombres como pensar la cultura más como algo más complejo que una colección de nombres y pensarlo como un todo y bueno y corto acá me parece que hay una cuestión de cuando cuando Diego lo que hacemos es desconocer desconocer los nombres y desconocer los contextos y desconocer las historias lo que pasa es que se produce por ahí esta utopía que yo buscaba en el principio que era una utopía un acceso como más directo y lo que me pasó es que vi que el público del museo tuvo un acceso totalmente distinto a las obras y eso tiene que ver porque no necesitas un conocimiento previo o sea no es una historia que necesita un conocimiento que también la valor muchísimo porque la historia de los mundos y la paradoja es eso pero no necesitas un conocimiento previo de quién es quién de qué pasó de cómo son los lenguajes artísticos etcétera y empezás a ponerle valor vos mismo a las cosas te pones valor a la obra de Diego a las zapatillas Nike a la obra de Heredia y te sacás una foto en Instagram te la apropiás accedes y empiezas a pertencer a... cuando lográs poner ese valor me parece que es cuando lográs como en algún punto valor no sé no lo digo como en el día económico ni nada como un valor como un motivo emocional y me parece que la muestra de Diego logró eso que otras muestras más tradicionales que cada uno logra encontrar el valor de esos aspectos y en esa masa ¿no? si la de Diego es casi un ensayo aparte digamos hay un montón para hablar para decir si bueno con Guada decíamos otra charla de la cual hablé 50 minutos solo de la muestra de Diego y era para hablar muchísimo pero bueno lo dejamos ojalá lo hayas disfrutado creo que son grandes ejemplos es un lujo haber tenido este panel acá porque son personas que vienen trabajando hace muchísimo tiempo y pensando en la curvoría desde ciertos lugares que atraviesan claramente un eje de pensamiento artístico político e institucional no es tan fácil tampoco juntar estas cuatro cabezas en una sola mesa así que bueno gracias por estar